Vamos a ver a la luz y ya está 1, 2, 3, 2, 1, tiempo Tu mecanismo es muy simple como de poleas Que quieren que te diga el rival en lo trocea No pueden pararme, yo tengo calidad Al rapear igual que Zidane cuando Marcos no ven a emboleas Yo, ¿qué me estás contando? A ti te reviento Tu cabeza es un experimento Cada vez que entro pongo sentimientos Se queda anticuado ya el motor del SEAT 600 Claro, espérate conmigo, se cumple en el pánico No pueden pararme, tu agresividad es muy básica Por mucho, cabrón, yo traigo la rima básica El tuyo es un experimento, solo he fracasado Yo, ves que en verdad mi rap te desliza Y pa' que veas que en verdad no hay coartada si no te coartiza Como me hablas de métricas, eres como eco Con la batalla a mí me economizas Claro, escuchas el eco porque estás muy solo Solo oigo lloros de cara a cara con bobos Mira, espérate, te mato por los bolos No pueden parar mi estructura Te pego con bolas de bolo Lo que me estás contando Ya verás como te dejo en cero La voz que puse dijo que era de calero Prefiero estar solo y escuchar silencio Es un privilegio antes de escuchar falsos raperos Claro, falsos raperos como el dejo interés de tu espejo ¿Qué pasa? No veas Dios en el reflejo Que me trabo y acabo, te salen gallos Yo no vengo de gallos, capullo Tengo un intelecto Yo, ves que en verdad ya verás como mi rima es larga Y ahora mismo tu cara está amarga Yo a ti te cargo porque eres un falsos raper como Magno Y yo traigo el magma Claro, espérate, cabrón, Magno Me echo las alarmas que quieren métrica y estética como tus armas No pueden pararme, claro que me llama mamá y me dice cabrón ¿Con qué me estás contando? Traigo ética No puedes conmigo si en verdad mis rimas al final son frenéticas ¿Sabes por qué? Tiras técnicas simétricas porque la gente tira Aquí no hay métrica Claro, cabrón, capullo, soy un good day boy Te estoy jodiendo, cabrón, yo estoy follando a los toys No puedes pararme, cabrón, te vas a lamentar Te has encapado a decir que haces el baile de un orangután Último Yo soy el orangután y me dice estoy En serio, pero si yo soy un b-boy Te explico una cosa al día de hoy Tu ingenio y tu polla son comparados con un mínimo ¡Tiempo!